Están cabales las dos La Loba 1 en Plaza Libertad Aquí le presentamos a la Tacuacina 2 Este es un reto Martín, hágase a un lado, este es un reto Es un reto Martín Se la puede comer la Loba Las dos rizuras, la libertad Las dos rizuras, las dos rizuras con la luz ¿Está bien? ¿Está bien? Se han matado las dos Son bien sexys las dos Yo creo que va a haber un empate No, las dos son bellas No, no, lo que pasa es que ella no tiene Empieza, no tiene mucha confianza Eso es lo que le ayuda también Tiene miedo que algo pase Que bonito este video Hoy sí cayó algo bueno, libertad Vamos Pero está cansada Ya no quiere bailar Salud, policía, hasta Santiago de Chile Salud Bárbara Para abajo, para abajo, para abajo Que no se te olvide Bárbara, bárbara Existando al público Para acá, para allá Para acá, para allá Hoy sí cayó algo rico, libertad Bárbara ¡Bárbara! Por acá, por acá Bárbara El público, el público. ¡Ay! Definó este concurso ya. Definitivamente. ¿Por qué se te corrió? No te digo. Yo veía que estaba... Pero no será porque ya se dio por vencido. ¿Ah? No será que ya se dio por vencido. Sí. Posiblemente. No jajero. ¡Vamos! No te siguen, sin seguir. No te siguen. No te siguen. No te siguen. No te siguen. Oye... ¿Por qué? No te siguen. ¿Cómo, qué ella hizo? ¿Por qué? Porque la gente se java. Ella no puede estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No te siguen, es esto. Para que vean, si no ya no tienen nada Mira, solo es a mi amiga Bueno, con petición, ¿no es con esto? No señor Pero yo le lo aclaro aquí Ella es una amiga Igual conmigo, ella es mi amiga Ella tiene que tener Todo el campo del mar Todos somos amigos Todos los palestarios Pero ella dijo claramente El hotelito y yo, tú ya solo son mis amigos. ¿Sí? Sí, es como un hotelito, es lo que te hagan con la esposa ahí. ¡Vuelva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!